Buenos días y un saludo a todos los seguidores del blog. Bueno, en primer lugar quiero dar un saludo especial a los que han mandado comentarios últimamente, que han sido Begoña, Begoña ha mandado varios comentarios, Begoña, he leído tu último comentario, aún no te he contestado, pero lo he leído. Te agradezco el consejo que me das, que es un consejo muy preciso y creo que me aportas un aspecto, una visión importante para mi salud. Gracias por tu consejo, que creo que da perfectamente en el clavo. Luego también tenemos José Luis Rodríguez, Germán Barreto, Esteban Olives, Ealing, Silvana Caviglia, Suede, Suede Carrasco, Chocolina, Alicia Mabel, Ariel Silva, no, Ariel Silva no, Abril Silva, Edison Andrés, Elisabeth Torres, Raúl Córdoba, Raciel Córdoba y Gregorio Herrera. Bueno, a todos ellos le agradezco su comentario, que siempre son todos muy interesantes y muy importantes, y bueno, y que, y animo a todos aquellos que ven el blog a que envíen comentarios sobre los aspectos que les interese, sea con críticas positivas o negativas, las dos críticas siempre son interesantes porque las negativas también me hacen reflexionar y ver aspectos que a lo mejor yo no puedo ver, ¿no? Y son aportaciones también que hacen el blog que sea mejor. Bien, hoy les quería hablar sobre, digamos que tomando como pretexto la película esta que han puesto, o por lo menos aquí en España la han puesto hace un mes o dos, está en cartelera, top, top. Quería hablaros un poco de este problema de los trastornos excesivos compulsivos. La película es una caricatura de la realidad, una total caricatura de la realidad. A la consulta de un doctor en psicología, el doctor Palomero, van llegando una serie de personas con este trastorno, con este trastorno, llegan todas a la misma hora, todas llegan a las cuatro y media y todas creían que tenían esa hora, pero, y efectivamente se juntan allí todas en la sala de espera. Pero resulta que, como todas estaban citadas a la misma hora, todas se juntan allí, y resulta que entre ellas estaba también, esto se sabe al final del película, el mismo doctor Palomero, que le dice la secretaria, la secretaria les dice a todos que estaba en viaje y que volvía, que venía en el avión. Pero era uno de los personas que estaban dentro de este trastorno. Si yo no entendí mal la película, así la entendí yo, y que está dentro del grupo. El doctor Palomero tenía el síntoma de decir palabras soeces, así un poco con un matiz siempre sexual y al mismo tiempo un tanto violento. Y resulta que dentro del grupo estaba la clásica persona que siempre tenía que estar lavándose las manos, el señor que no podía pisar las líneas, la otra persona que estaba obsesionada con si se había olvidado las llaves, si había dejado el gas abierto, había otra persona que tenía que estar haciendo cálculos continuamente, es un señor que es taxista, había otra que repetía las últimas palabras, siempre tanto suyas como ajenas, no sé si me he olvidado de alguna. Bueno, más o menos todo este tipo de sintomatología. La película discurre dentro de esta sala de espera, bueno, se ve al principio alguna escena, que una persona que va por la calle hacía la consulta, pero fundamentalmente el 95% de la película discurre dentro de la sala de espera. Y claro, hay situaciones muy graciosas, que la persona que tiene que estar continuamente a ir a lavándose las manos, porque se toca, el otro que hace cálculo de todo lo que le dicen los que van allí, la edad, la fecha, todo, el otro que, la chica esta que repite las palabras, el otro que tiene que entrar a la sala pisando los sillones para no pisar las líneas del suelo, etcétera, etcétera. Claro, todo son situaciones muy cómicas, pero evidentemente, bueno, al final de la película hay un intento de solución, pero un intento de solución que tampoco da en la clave del problema, es decir, que no es que esa solución, es una solución, digamos, es una especie de ayuda para, una especie de pequeña ayuda para una solución, pero que no es tal, porque esto decir, por ejemplo, claro, compartir las cosas en grupo siempre hace que el problema se vea más pequeño y que entre ellos se animan, se ayudan, todo esto pueden ser pequeñas ayudas, pero evidentemente no es la solución de un problema como este. Y luego, al final, también esto que hacen, de decir, bueno, a ver, cuánto tiempo podemos estar sin hacer el síntoma, sin repetir el síntoma, y hay también un intento como de ofrecer así como un ánimo, porque se puede estar un cierto tres minutos sin repetir el síntoma. Pero como digo, como digo, la película fundamentalmente es una caricatura de un trastorno obsesivo-compulsivo, que es una neurosis y que no ofrece, digamos que se queda en esos síntomas más alarmantes, más visibles, más que hacen, que incluso pueden hacer reír, pero que en verdad no llegan, ni mucho menos, a hablar de lo que es el fondo del problema, realmente la raíz del problema, la causa del problema. La película, los trastornos obsesivo-compulsivo, ya lo dice la misma palabra, son trastornos, se desvían de una conducta, digamos, que puede ser más normal, y son obsesivos porque la persona está continuamente obsesionada, valga la redundancia, con eso, sea con lavarse las manos, sea con el temor a dejarse la llave del gas abierta, o la llave dentro de casa, o este tipo de trastornos, y por tanto hay una preocupación constante por esos aspectos, una preocupación muy grande por esos aspectos, que lleva a la compulsión, es decir, a la compulsión quiere decir a repetir una serie de actos, una serie de actos para evitar que se produzca o que se desenlace la angustia, la angustia, en este caso sería lavarse las manos, o calcularlo todo, o estar muy preocupada por no dejarse la llave ir, revisar muy bien todo lo que tiene que ver con las llaves del gas, de tal, de cual, para que no quede nada abierto, es decir, todos estos actos compulsivos que no se pueden evitar, que hay una fuerza interior en la persona que no puede evitarlos, son todos los síntomas, todos los síntomas de la película, de la película y de la realidad. Bueno, decirles, decirles que, y esto lo digo porque hay que decirlo, la persona que aisló la neurosis obsesiva, o sea, los trastornos obsesivos y compulsivos fue Freud, y por tanto, aquí hay que dar el mérito a quien lo tiene, Freud tuvo el mérito de aislar dentro de la neurosis la neurosis obsesiva y él describió muy bien, desde el punto de vista del psicoanálisis clásico, la neurosis obsesiva se caracteriza por un problema que tiene que ver, sobre todo, con la ambivalencia, es decir, el amor y el odio siempre está presente en este tipo de personas que tienen este trastorno. Hay una serie de, o sea, hay una serie de, como digo, como digo, es una neurosis y, por tanto, dentro de la nomenclatura psicoanalítica, la neurosis se da en un momento de la evolución que es mucho menos grave que la psicosis y los trastornos borderline. Entonces, digamos que el yo ya ha adquirido un cierto desarrollo y las personas con este trastorno, como también la histeria o las fobias, pueden llevar una vida relativamente normal en la película, queda claro, relativamente, solo relativamente normal, pero también tienen, este problema les limita mucho ciertas cosas, ciertas actividades o ciertas profesiones y, por tanto, allá hay una limitación y un sufrimiento importante en estas personas que tienen este trastorno. Por no irme mucho por las ramas, las ramas son cosas importantes, pero bueno, para que ustedes puedan entenderlo, podemos hacer el siguiente esquema. El siguiente esquema. Los seres humanos, los seres humanos, tendemos, o lo normal, lo bueno, es poder tener un tipo de vínculo, de vínculo con nuestros padres en la familia, que haya desarrollado fundamentalmente la confianza. La confianza es cuando uno se siente querido, cuando se siente entendido, cuando se siente que esos padres han querido que ese hijo esté allí, y que lo quieren, y que lo aman, y que lo escucha, y que le atienden bien, etcétera, etcétera, y esos padres son relativamente normales. Pues entonces, el resultado de toda esa interrelación es la confianza. La confianza. Pero eso se puede romper, se puede romper cuando realmente, en vez de la confianza, por, sobre todo, por trastornos, o por conductas que tienen que ver con los padres con los padres, se producen otras cosas, se produce, por ejemplo, abandono, o se produce, por ejemplo, mucha rabia, o se produce mucha impotencia, o se produce, sí, un trato inadecuado, un trato que no produce confianza, sino que produce otro tipo otro tipo de sentimientos, otro tipo de pensamientos, que trastornan completamente la vida de esos niños o niñas. Entonces, como les digo, el esquema sería, el esquema sería, hay un tipo de relación que produce un conflicto grave, un conflicto que podíamos situar cronológicamente entre los tres y los seis, siete años, ese conflicto, no es un conflicto tan temprano como que se produzca ya desde el primer día, el primer día, sino que afecta, como he dicho antes, cuando el yo ya está, tiene un cierto desarrollo, un cierto desarrollo. Bien, entonces, este conflicto crea una angustia y esa angustia, el individuo, la persona que tiene ese problema, se defiende de ella con un tipo de defensas, con un tipo de defensa. En este caso, las defensas, fíjese que los síntomas que aparecen en la película, en lavarse las manos, o hacer todo tipo de cálculos, o no pisar las líneas, o, por ejemplo, decir palabras oeces, palabras groseras, palabras oscenas, todo eso, todo eso, las personas, esos son síntomas a través de los que se han creado, creados para defenderse del conflicto. Fíjese que aquí, el foco del conflicto parece que es el síntoma. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el verdadero conflicto se ha desplazado hacia esos síntomas, pero el verdadero conflicto no es ese, no es lo mismo el síntoma, como digo siempre, cuando en este trabajo, en este trabajo, lo mismo que un médico, no puede confundir, no podemos confundir los síntomas con la causa de los síntomas. Hacer una psicología, hacer una psicología basada en los síntomas, es un error. El síntoma es aquello que te debe llevar, que te llama la atención, que está ahí, pero que hay que, a partir del síntoma hay que descubrir algo, hay que descubrir la causa. Lo mismo que un médico hace con cualquier paciente cuando va a su consulta. Usted le dice, vengo aquí porque toso. Bueno, muy bien, usted tose, muy bien, pero esa tos que usted tiene puede tener diez causas diferentes. Puede ser una cosa muy leve o puede ser un síntoma de una cosa muy grave, que usted tenga los pulmones, digamos, muy mal. Entonces, ese es el problema. Por tanto, en psicología pasa igual. No podemos hacer una psicología sintomática. Cualquier psicología, sea del tipo que sea, sea de la tendencia que sea, que se queden los síntomas, no es una buena psicología. Pero esto no porque lo diga yo. Lo digo para que ustedes también sepan, sepan distinguir a un buen psicólogo o de un mal psicólogo. Un psicólogo, usted que llegue a su consulta y actúe con ustedes como un buen amigo o como un señor del trabajo con lo que ustedes tienen confianza o una amiga, etcétera, y le dice cosas parecidas, parecidas, pues no es un buen psicólogo. Aunque usted le cree eso una cierta mejoría, pero eso no va a solucionar el problema de ninguna manera. ¿Por qué? Porque no está actuando, porque no ha hecho ese camino desde el síntoma a la causa del síntoma y por tanto no va a haber solución por ese camino. Por ese camino no hay solución. El verdadero profesional es aquel que les escucha a ustedes, que escucha toda su sintomatología, que la entiende y que a partir de todo eso entre usted y ese profesional, él como profesional y usted como paciente, van a ir avanzando hacia ver, hacia descubrir qué hay detrás de esa sintomatología. Pero eso es un camino más complejo, más difícil, más problemático, pero ojo, pero es el auténtico. Los caminos no por ser más cortos son los mejores. Los caminos mejores son aquellos que llevan a descubrir la causa y a solucionar esa causa. Esos son los caminos buenos. Cualquier otro camino que no siga este derrotero no es un camino bueno. Entonces, estos serían los tres pasos. Primero hay algo en la relación con el ambiente familiar que se ha deteriorado, que funciona mal, que ha creado sentimientos adversos. Eso crea, como segundo paso, eso crea una angustia y el individuo crea una serie de mecanismos, de síntomas, de mecanismos sintomáticos para defenderse de esa angustia y defenderse de ese problema. Y son todas esas cosas. Ese es el esquema. El esquema. Y son todo esto que aparece en la película, como les he dicho. Por ejemplo, diré algo más, diré algo más desde el punto de vista del psicoanálisis. como digo, como digo, la neurosis fue descubierta por Freud, Freud la aisló del resto de las patologías y el psicoanálisis. Y el psicoanálisis habla de una serie de afectos que han sido desplazados muy lejos del problema real de la causa y que se han convertido en algo así un poco grotesco, pero que eso no hay que confundirlo con la causa. A esto le llamamos desplazamientos. Los desplazamientos que hay desde la causa hacia otro tipo de conductas que están alejadas del verdadero problema. Luego también estas personas, las personas que tienen este problema son personas que intentan aislar el problema a través de ese comportamiento obsesivo-compulsivo intentan quedarse ahí y aislar eso del verdadero problema. Por tanto, hay un aislamiento. Luego también son personas que rumian mucho las cosas rumian mucho las cosas tienen muchas dudas tienen muchas inhibiciones hay una regresión hacia comportamientos digamos que ya deberían estar superados y que se han quedado ahí hay una serie de formaciones reactivas es decir que frente a un frente a un sentimiento que produce dolor y que produce angustia se que el sentimiento contrario por ejemplo contra la suciedad la limpieza contra el desorden el orden contra etcétera todo este tipo de comportamientos son formaciones reactivas ahora bien por ejemplo vamos a pensar en un síntoma por ejemplo el orden el orden hay personas la neurosis se caracteriza normalmente por el orden es una obsesión es una obsesión dentro de la sintomatología el orden está prácticamente dentro de toda la otra sintomatología que pueden tener este tipo de trastorno obsesivo compresivo porque la persona está tan obsesionada con el orden porque una persona no puede ver que haya un libro hay encima de una mesa que la persona piensa que no debería estar yo porque no puede tolerar que que una maceta esté puesta de una forma y él cree que debe estar de otra porque no puede tolerar que que una silla esté un poco torcida o porque en la cocina a lo mejor no puede ver que un cuchillo esté en un lugar sino que tiene que estar exactamente en el sitio donde deben estar y así montones y montones de cosas ¿por qué? pues porque ese desorden ese desorden que hay bueno desorden para esa persona para otra no sería desorden esa falta de orden de no tener las cosas exactamente donde deben donde la persona cree que deben cómo deben estar dónde deben estar etcétera eso crea ese desorden externo crea un desasosiego y hasta que la persona no ha puesto esa cosa en el lugar que ella cree que debe estar y exactamente como debe estar no cesa no cesa esa angustia ¿por qué? porque ese desorden externo ese desorden externo está conectando con el conflicto con el conflicto profundo con el conflicto que sí es el conflicto verdadero pero ese conflicto de verdadero queda completamente fuera del alcance de la persona la persona no sabe en absoluto porque eso es una cosa inconsciente por ejemplo este conflicto del orden que está en casi todas las personas que producen que tiene este TOC fíjense que hablo de orden ¿qué sería lo contrario al orden? lo contrario al orden sería el desorden ese es el problema el desorden ¿y dónde está ese desorden? ese desorden está en que en la vida de esa persona se produjo algo situaciones en la familia que eran un auténtico desorden un auténtico desorden en la forma de funcionar esa familia en la forma de relacionarse en la forma de expresar los sentimientos y a su vez todo eso produjo en esa persona un desorden interior un los sentimientos los deseos las las pulsiones esto lo que tiene que ver con los aspectos pulsionales de la persona todo lo que tiene con unas relaciones adecuadas todo eso sufrió un trastorno sufrió un trastorno y la persona en su interior no pudo organizar su interior bien el interior quedó desordenado por ejemplo donde tenía que haber amor hubo agresión hubo rabia hubo impotencia donde tendría que haber admiración por ejemplo a la madre hacia el padre se produjo otro tipo de sentimiento donde tendría que haber confianza se produjo a lo mejor odio esto este es el desorden entonces la persona crea una serie de conductas estereotipadas obsesivas compulsivas para no sentir esa angustia tan grande y para no estar ahí en el problema todo eso se reprime se reprime y y a su vez y se crea y se crea una especie de sintomatología para no sentir eso me referiré a algún paciente así de una forma de una forma digamos sin profundizar demasiado por ejemplo recuerdo a un paciente que había tenido un grave conflicto con su padre con la madre había tenido una relación bastante buena y este conflicto le llevaba a que en sus relaciones era una persona por supuesto muy ordenada muy cabirosa muy muy seria muy con comportamientos muy rígidos con una falta de espontaneidad enorme todo tenía que estar medido todo tenía que estar estudiado todo tenía que estar controlado todo tenía que estar esto en todos los aspectos de su vida en el trabajo en la familia en todo en todo entonces esta persona en su relación con los demás por una parte quería ser duro quería ser fuerte quería descargar su su rabia pero por otra parte temía temía ¿por qué? porque sabía que si hacía eso iba a perder la confianza y el amor de esa persona entonces no tenía este tipo de comportamiento porque aparecía ese temor y esa angustia esa angustia y entonces había conseguido crear una cierta síntesis entre la la expresión de esa rabia y ese de ese comportamiento agresivo y violento y por otra parte con la una conducta que no que no causara el desamor entre esa persona y entonces había creado una síntesis y estaba siempre en su relación con los demás con este problema gana de mandarle a paseo así clara y rotundamente y gana y por otra parte hacerlo de una forma que no pusiera en riesgo la relación con esa persona y había encontrado una cierta solución así pero esa solución era una solución muy inestable que le causaba muchos problemas en su vida normal y corriente otra persona recuerdo que antes tenía mucho odio también a su padre sobre todo la neurosis excesiva hay un problema fundamentalmente con el padre es más bien una neurosis más masculina que femenina así como la histeria es una neurosis más femenina que masculina bueno este señor del que abro era un chico joven 21 años si no recuerdo mal pues antes de dormir bueno como digo había tenido y tenía una relación muy mala con su padre lo odiaba vamos claramente pues su madre tenía una relación también bastante buena aunque había también una serie de conflictos y entonces este señor antes de acostarse tenía que hacer todo un ritual la cocina de su casa estaba era una casa como que así como muy alargada ¿no? y resulta que él tenía que pasar no recuerdo bien creo que tenía que pasar por la habitación de sus padres antes de llegar a la suya y creo que en medio estaba la cocina entonces este chico entraba a la cocina y allí tenía que hacer un montón de rituales por ejemplo no sé no es esto exactamente pero por ejemplo dos pasos atrás y uno al lado y luego coger la puerta y abrirla un poco y esto una cosa similar a esto era lo que hacía pero tenía que hacerlo media hora estaba allí haciendo esto o más y si se equivocaba en algo del ritual tenía que empezar otra vez imagínense ustedes esto pero todo esto lo hacía siempre antes de irse a dormir porque esto de pasar por la habitación de sus padres recordaba le recordaba le reproducía interiormente toda la rabia que tenía hacia ese padre que estaba acostado con su madre y que él odiaba y que para quitársele encima este este profundo odio que sentía hacía el ritual el ritual si lo hacía bien le calmaba un poco y podía acostarse y dormir y si no pues no pues no este sería otro por ejemplo recuerda aquel otro paciente que antes de acostarse bueno tenía muchos rituales pero uno de ellos era antes de acostarse tenía que revisar toda la casa todas las ventanas todo 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 revisarlo muy bien para ver si estaba todo en orden sobre todo se fijaba mucho en las ventanas en las puertas las cerraba las volvía a cerrar volvía a mirar la volvía a abrir la volvía a cerrar otra vez para ver si estaba todo correcto es decir sin duda alguna como ven ustedes esto era un gran sufrimiento aparte de esto aparte de esto de estos síntomas tan alarmantes digamos la persona tenía un comportamiento obsesivo en toda su vida porque el trastorno es trastorno obsesivo compulsivo no es un trastorno que tenga que ver solo con este síntoma es un trastorno que está presente a las 24 horas del día la persona tiene esta enfermedad y está presente en toda su vida en su forma de pensar en su forma de actuar en su forma de hacer cualquier cosa de pensar cualquier cosa de sentir cualquier cosa de desear cualquier cosa etcétera etcétera no es que sea que en un momento determinado por ejemplo este chico al acostarse tenía la enfermedad el resto del día no, no, no lo que pasa es que en ese momento desarrollaba un síntoma que llama la atención mucho pero los otros síntomas sin llamar tanto la atención pueden ser tan preocupantes o hacerlo sufrir tanto como ese o más bien las defensas este tipo de defensas este tipo de rituales de obsesiones se crean se crean para defenderse de la angustia lo que pasa es que son síntomas que no no son completamente eficaces por tanto dejan pasar la angustia y no eliminan totalmente puede no eliminan totalmente la angustia puede haber un tipo de trastornos que sí que eviten casi totalmente la angustia entonces le llamamos sería una caracteropatía obsesiva son personas que llaman mucho la atención porque son personas muy sistemáticas muy ordenadas que lo llevan todo al dedillo etcétera y que parece o por lo menos aparentemente parece aunque su vida ya en sí todo esto esconde una limitación enorme y una rigidez enorme y por tanto están privados de muchas posibilidades pero sin embargo sí que parece que han conseguido una conducta asintomática sin síntomas y parece que la angustia está eliminada han podido eliminar la angustia ¿qué más decirle? mire vamos a ver alguno de ustedes que sufra este trastorno o que conozca a alguien de su familia o amigos con este trastorno ¿qué hacer? ¿qué hacer? lo primero es caer en la cuenta darse cuenta de que tienen un trastorno que es grave que es grave y entonces una vez reconocido hasta cierto punto hasta el punto en que pueda que padecen algo grave habría que buscar una solución un trastorno obsesivo compulsivo no es un trastorno que uno pueda solucionar por sí mismo se lo digo así de claro no hay que buscar ayuda ¿y qué ayuda? porque mire ustedes tienen tres soluciones una no buscar ninguna ayuda y seguir con este sufrimiento hasta que se mueran porque esto va a durar toda la vida y estará presente en todas las etapas de su vida y en todas las relaciones de su vida y en todos los actos de su vida y en sus pensamientos y en sus deseos etcétera pueden hacer eso pueden buscar ayudas ineficaces que a lo sumo van a producir un poco de van a debilitar mínimamente algún aspecto de este de esta neurosis puede usted hablar con un amigo o tener confianza con alguien y contarle todo esto y esto les ayudará se descargará un poco les aliviará un poco etcétera pero no será una solución ni muchísimo menos pueden ustedes tomar medicamento la solución bioquímica que es el medicamento no va a solucionar el problema aliviará la sintomatología y ustedes se sentirán mejor pero no producirá un cambio en su comprensión y en su conocimiento y en su evolución del problema esta es la diferencia que hay entre un tratamiento auténtico del problema y un tratamiento bioquímico que va a producir en su funcionamiento bioquímico un cambio y que ese cambio va a afectar a lo psicológico pero en ningún caso en ningún caso esto va a ser una ayuda verdadera causal eficaz para eliminar el problema nos queda el tratamiento psicológico y en el tratamiento psicológico también hay trampas que sólo tenga en cuenta los síntomas pues va a tener un pequeño alivio sintomático pero nada más no va a haber una verdadera solución del problema y el problema pues se va a repetir toda su vida entonces entonces que nos queda nos queda un tratamiento etiológico causal que poco a poco poco a poco vaya ayudando a ustedes apartiendo de los síntomas ir poco a poco llevándoles en esa terapia hacia una comprensión de qué ha pasado en su vida qué ha pasado en su vida en toda su vida para que aparezca eso entonces estaremos hablando de una terapia puede ser un psicoanálisis puede ser siempre tendrá que ser un tratamiento de psicología profunda de psicología siempre tendrá que ser un tratamiento de psicología profunda bien este tratamiento le hablo con absoluta franqueza y sinceridad no es fácil lleva tiempo y hay que dar con una persona muy bien formada para que tenga éxito y si no no tendrá éxito por tanto no es fácil no estamos ante un problema fácil y esto amigos y amigas hay que decirlo no se puede engañar a la gente por ahí diciendo con terapias complementarias o alternativas que dicen que lo curan todo que por ahí hay montones de anuncios montones de terapias y de cosas complementarias y alternativas que hablan de energías y de no sé cuantas cosas y que dicen que lo tratan todo lo curan todo oiga actualmente en psicología casi ya no se quiere hablar de pacientes ya la palabra pacientes se intenta evitar se dice bueno personas que tienen conflictos algo así se intenta descafeinar la cafeína bueno si quieren hacerlo pueden hacerlo pero cuando un problema es un problema hay que llamarle problema y si es un problema serio hay que llamarle problema serio cuando una persona va a un médico y el médico descubre que tiene un cáncer como una casa no se le dice oiga usted tiene mire tiene una pequeña infección en los pulmones que le voy a matar estas pastillas no antes o después hay que decirle el problema y es mejor decírselo al paciente es mejor decírselo antes que después decirle oiga mire lo siento mucho pero hemos descubierto un cáncer en sus pulmones y esto es una cosa seria vamos a ver si le ayudamos con los avances médicos que tenemos ahora pero es un problema serio en psicología pasa igual todo esto como digo todas estas terapias alternativas y complementarias que lo curan todo que dicen que hacen milagros y maravillas con consejitos con esa autoayuda maravillosa que a veces algunos venden y la venden muy bien hombre hay algunos que se están forrando de dinero con conferencias por ahí de autoayuda que en parte en parte producen alivio sí pero que no dicen la verdad muchas veces no dicen la verdad dicen muchas a veces dicen muchas mentiras yo oigo por ahí cada cosa alucinante en libros incluso en folletos en propaganda etcétera etcétera bueno esto es un poco lo que quería decirles las personas que tengan este problema siempre es importante que hagan un trabajo sobre sí mismas pero sabiendo que el síntoma esos síntomas tan alarmantes tan a veces grotescos son por así decirlo están desviándole del verdadero problema porque han desplazado el verdadero problema se ha desplazado a este síntoma y el verdadero problema no está el verdadero problema está en esas relaciones en las relaciones que ustedes tuvieron y que fueron malas relaciones y que produjeron mucha rabia y tuvieron que defenderse de todo esto de alguna forma la violencia que ustedes sintieron y la falta de afecto y la falta de amor ustedes tuvieron que crear algo para defenderse de eso una forma de defenderse es toda esta especie de sintomatología pero que el verdadero problema no está ahí está en las relaciones en los sentimientos en los deseos en los afectos en cómo fue todo eso en su esquema familiar ahí es donde se produjo se produjo problema por tanto yo les pido que los que tengan este trastorno que procuren hacer análisis intentando entender qué pasó en toda esa experiencia suya en su infancia para que se produjeran sentimientos deseos afectos que crearon mucha angustia y que a partir de esa angustia tuvieron que crear una sintomatología para crear mecanismos de defensa frente a esa angustia y que entonces se ha creado una estructura una organización dentro de ustedes que les hace sufrir y que hace sufrir mucho esto esta reflexión con paciencia con paciencia con mucha paciencia puede aliviar puede aliviar sus síntomas también les digo que hay patologías obsesivas que son incompatibles con ciertos problemas perdón con ciertas profesiones y que por tanto ustedes también tendrán que ver qué tipo de profesiones pueden ser adecuados a ese trastorno porque ya les digo por ejemplo esta persona que en la película dice palabras soeces y no puede evitar decirla porque de eso se trata los síntomas que aparecen en la película las personas que lo sufren no pueden eso es la compulsión la compulsión es que uno repite algo que no puede evitar imagínese usted este señor que fuera médico y estuviera con una paciente con una paciente entra una chica a su consulta y el médico le sale ¡te abuela! pero le sale así en un momento en que no ni él mismo puede controlarlo y eso a lo mejor al rato le dice otra palabra hombre pues no podría dedicarse a esa profesión mejor que se dedique a un trabajo que pueda hacer en una oficina solo ¿no? y así podemos podemos decir o una persona que tuviera en un trabajo que tuviera que estar continuamente interrumpiendo para ir a lavarse las manos ¿no? ¿eh? pues tampoco podría hacerlo o sea que ahí estos trastornos producen limitaciones y a veces limitaciones importantes ¿eh? y esto hay que decir la verdad no se puede engañar a la gente amigo no se puede engañar actualmente se vende mucho hay cosas que se intentan vender vender para sacar dinero o para vivir a veces sin mala intención pero el que se haga sin mala intención no quiere decir que no perjudique y no quiere decir que no se diga que no se dice la verdad y no quiere decir que se digan cosas que no se deben decir por tanto tengan cuidado en el mercado y más ahora con los medios de comunicación y internet hay de todo hay de todo ustedes sean un poco listos no compren cualquier cosa procuren que no les engañen porque hay por ahí muchos falsos profetas que venden que venden el agua como si fuera la colonia más maravillosa del mundo y es un frasquito de agua que han cogido en el en la piscina de ahí al lado ¿no? y dicen que es una colonia y usted la huele y como le han dicho tantas veces que eso huele bien hasta a lo mejor usted la coge y ya como está obsesionado que huele y le huele bien ¿no? pero resulta que eso no tiene ningún olor es incolora inodora insípida como el agua el agua es así bueno me imagino que en algo puede ayudarles esto que les he dicho si ustedes me hacen consulta sobre esto yo tampoco voy a poderle dar en la consulta una solución solución puede decirle algo que les ayude un poquito un poquito un poquito a encontrar a trazar un camino que sea auténtico ¿eh? también es importante que ustedes entiendan que en los comentarios o en la respuesta a los comentarios que me hacen yo no puedo hacer milagro puedo ayudar puedo incidir en algo que sí que les ayude que sí que sea auténtico que sí que marque un camino ahí sí y por tanto les animo a hacerlo les contesto a los comentarios en la medida en que puedo a veces no puedo hacerlo como quisiera como quisiera bueno nada más les ruego disculpen por mi tos pero es que tengo la garganta que me pica un poco a mí esto de vez en cuando me ocurre muy 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 esporádicamente no 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 es por fumar solo fumo un cigarrito uno solo por la noche después de cenar me fumo un cigarrito es lo único que fumo en todo el día bueno es por otras razones disculpen ustedes y deseo que sean felices y que este vídeo les ayude un poco en su vida buenos días y hasta el próximo vídeo gracias un poco en el próximo vídeo un poco en el próximo vídeo Gracias.